¡Venga! ¡Venga papi! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa tú? Venga, posadme, posadme, que si no, no puedo, ¿por qué? ¡Hala! ¡Venga! ¡Sí! Ya se, ya se ha posicionado. ¿Qué te haces mal? ¿Encara no? Sí, tienes hipotermia. ¿Qué te pasa? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.